Hola, contestamos Español 4, te invito a que veas todo el video, lo compartas, te suscribas y que me regales ese like. Recuerda que en Mexprimaria tenemos explicado, resuelto los libros de primaria para cuarto grado. Tenemos ya contestado, matemáticas, español, ciencias naturales e historia. Visita Mexprimaria.com.mx y también visítalo en el YouTube. Estando entonces en la página 117 de tu libro, tenemos que, en el punto número 3, te comentan que parte de la actividad es que dice que vuelvas a leer en voz alta los versos del poema anterior, de la página anterior, que tienen sentido figurado, o sea, estos que están subrayados, vuélvelos a leer. Y posteriormente, que ya los hayas leído como este, que la patria aerrojada rompió al fin su esclavitud ante la dulce memoria. Y de aquellas horas y de aquellos días, yo siento que el alma mía canta algo como un laúd. Vas a hacer lo siguiente, vas a comentar qué emociones te provocan cada uno de estos versos que están subrayados, que utilizan, acuérdate, lo que es el sentido figurado. Bueno, entonces, después de que lo hayas leído, vas a comentar. Por ejemplo, yo que los leí, a mí me provocaron una felicidad. ¿Por qué? Porque se alcanza la libertad tan anhelada y el alma, pues, está muy feliz. Cuando tú lees esos versos que están subrayados, tratan sobre esa libertad que llegan a alcanzar, y por alcanzar esa libertad, ellos se encuentran muy felices. Ese es mi comentario. Si te lo dejan de tarea, después de que hayas leído esos párrafos que están subrayados, haz tu comentario sobre lo que tú sentiste de ese poema, de esas partes subrayadas. En el inciso B, te dice que lea nuevamente los versos, cambiando la velocidad de la lectura y la voz de la... para demostrar esas emociones que estos cambios pueden provocar al leerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí te dice que lo leas más despacio, o tal vez que lo leas más triste o alegre. Ejemplo. Si lo leemos muy despacio, el poema tal vez suene así. Ante el recuerdo bendito de aquella noche sagrada en que la patria arrojada rompió al fin su esclavitud. Entonces, tú lee el poema de manera muy despacita para que veas cómo suena. ¿Cómo sonaría si lo leemos de manera triste? Tal vez suene así. Ante el recuerdo bendito de aquella noche sagrada en la que la patria arrojada rompió al fin su esclavitud. Ante la dulce memoria de aquella hora y de aquel día. Bueno, así es mi tristeza. Tú, saca tu tristeza en lo más fondo para que veas cómo suena. ¿O qué tal si suena alegre? Para mí esto es alegre. Ante el recuerdo bendito de aquella noche sagrada en la que la patria arrojada rompió al fin su esclavitud. Ante la dulce memoria de aquella hora y de aquel día. Yo siento que el alma mía canta algo como un laud. Esa es la felicidad o la alegría que yo puedo, como lo puedo yo leer. Así es que tú dale diferentes entonaciones al poema para que veas cómo cambia su forma de sentirlo o su forma de expresarlo. Después, en el inciso C, cuando hiciste la parte de cambiarle o de leerlo de diferentes formas, triste, alegre o despacio, vas a responder esta pregunta. ¿Qué pasa cuando se ajusta la voz a la emoción que le transmiten los versos leídos? Bueno, lo que yo pude analizar es que cambia, sí cambia, cada vez que lo leemos de diferente forma o adquiere otro sentido el poema. Puede parecer un poema a veces chistoso o muy trágico, entre otras cosas. Esta sería mi respuesta. Entonces, de acuerdo a lo que tú hayas analizado del ejercicio anterior que le dices diferente entonación, escribe tu respuesta. Siguiente, ¿qué ajustes funcionaron mejor para entender el poema? Para mí, lo que me funcionó mucho fue respetar la puntuación y la entonación de cada palabra para darle ese sentimiento que quiere transmitir el escritor. Eso fue lo que a mí me funcionó. Lo que te haya funcionado, escribe tu respuesta. ¿Cómo creas que haya sentido o hayas visto que se oía mejor el poema? Ahí, escríbelo, que eso fue lo que te funcionó a ti. Posteriormente, te dice que registre sus conclusiones en su cuaderno. Observemos primero el ejemplo, mira. Te dice aquí que como ejemplo, o ellos pusieron como conclusión, que cuando leímos el verso que dice Sol de la Independencia, lo hicimos con voz más alta y un poco más lento. Mira, ellos lo leyeron fuerte o muy alto y lento al mismo tiempo, porque el sol nos hace pensar algo muy grande. Esto nos hizo entender que el poeta habla de la independencia con tanta emoción y la compara con el sol que sale y termina con la noche. Bueno, esta es la conclusión del ejemplo. Mi conclusión es que no todos los poemas se pueden leer del mismo modo, que se requieren a veces leerlo en repetidas ocasiones para encontrar el ritmo del poema y la entonación adecuada para encontrar ese sentimiento que quiere transmitir el escritor. Entonces, de acuerdo a lo que tú hayas captado de este ejercicio de entonarlo rápido, despacio, triste, alegre, escribe tu conclusión. Sesión 5 y 6. Música en las palabras. ¿Sabías que cuando hablas también cantas? Tu boca es como la caja de resonancia de una guitarra. Todas las palabras de todas las lenguas son musicales. Los poetas aprovechan esto y lo afinan. Al escribir sus textos, a continuación conocerás más al respecto. Entonces nos vamos con la actividad número 1, que dice que observes el poema en zapoteco de la página siguiente, o sea, este, y al lado aparece la traducción en español, que sería esta parte, para que comprendas de qué trata este poema en caso de que la lengua materna no sea zapoteco. Es decir, que este poema que vemos aquí está escrito en zapoteco y aquí está su traducción. Sin embargo, enfócate en la versión original. Así es que vamos a enfocarnos en esta parte de acá del zapoteco. Primero, en el inciso A te dice que leas en voz alta para que percibas cómo suena. Así es que estando ahí en tu casa o en tu salón, léanlo en zapoteco, que más o menos sonaría así. Así sucesivamente tú leo siguiendo el sonido de las sílabas. Después de que ya hayas leído el poema en zapoteco, te vas al inciso B. Te dice que encierres con color verde las palabras que se repitan más. Así es que estas son las palabras que se repiten más. Yo puse las palabras tanto en zapoteco, que se repetían más. También lo hice en el español, por si te lo pide tu maestra. Aquí están, esas son las palabras que yo pude ver que se repetían más en el poema. Tanto en zapoteco como las palabras en español. Vamos al inciso C. Te dice que subrayes con color azul las sílabas que se repitan en un mismo verso. Las sílabas. Entonces, estas son las sílabas que yo pude ver. Me faltaron tal vez algunas. Mira, K se repite con K en este verso. Y D, y D también se repiten dos veces. Entonces, por acá también se repite, así es que aquí me faltó, tú ponlo en azul. Ni, esta sílaba se repite con ni, se repite dos veces. Por aquí, ne y ne se repite dos veces. Y na, y na, esta sílaba también se repite dos veces. Así es que yo aquí te dejo las veces que se repite tanto las sílabas. En zapoteco, acá, cuando están leyendo el poema zapoteco, así como en español. Después de que subrayamos las sílabas, ahora nos vamos al inciso D. Vamos a remarcar con color naranja los sonidos que más se repiten en el mismo verso. Mira, en naranja, el sonido que se repite más es K, K, y D, y D. Eso es lo que yo pude determinar. Ahora, también en este verso se repite ne, ne, na y na. Así es que en cada verso, fíjate bien cuál es el sonido que más se repite. Yo aquí te dejo algunos ejemplos para que lo hagas. También lo hice acá en español, mira. En este verso se escucha mucho el sonido de la A. Unida, que termina en A, A, La, Tortuga, Chica. Este es el sonido que más se repite en este verso, la A. Acá se escucha mucho el sonido AR, AR, MAR, MAR. Entonces, en cada verso tú vas a ir buscando el sonido que más se repite y lo marcas con color anaranjado o lo circulas como tú quieras. Ahora, te dice aquí que en poesía se acomodan diferentes las palabras para aprovechar la musicalidad que tienen. Por ejemplo, pueden repetirse las palabras el sonido de las letras. Mira, hay veces que en un poema se repite muchas veces una palabra. O a veces en un poema, te dice aquí, que se repite mucho el sonido de una letra o de letras. O a veces se repite mucho el sonido de una sílaba o de algunas sílabas para conseguir cierta musicalidad, que es lo que quiere un poeta. Cuando tú lees un poema, eso es lo que quiere que se dé esa musicalidad en ese poema. A ese fenómeno de que se repite mucho un sonido, ya sea el sonido de una palabra, el sonido de una letra o el sonido de una sílaba, a ese fenómeno se le llama aliteración. Vamos a ver entonces el ejercicio número 2. Te dice que recuperes de tu carpeta los poemas que conseguiste y marca en ellos ejemplos de palabras con sonidos de letras, con los sonidos de sílabas repetidos. Es decir, que vas a buscar la aliteración en esos poemas que previamente estás trabajando con ellos. Así es que yo te voy a mostrar el ejemplo con un poema que yo elegí. Si tienes dudas, te dice que observes el trabajo realizado en la actividad anterior, porque en el poema zapoteco se estuvo buscando la aliteración. Así es que me traigo los parámetros del ejercicio anterior para buscar la aliteración de este poema. Así es que cuando tú estés haciendo este ejercicio, si no lo sabes hacer, tráete los puntos del poema zapoteco, estos que nos pidieron, y tráete tu poema que vas a trabajar para que los vaya sacando ese sonido de aliteración, o bien como lo diga la maestra o tu maestro. Te dice que encierres con color verde las palabras que se repitan más. Así es que vamos a buscar la aliteración de esas palabras que se repiten. Bueno, aquí están estas dos, estas que se repiten. Pero si tú ves en tu poema que dice amor, 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 esas son las palabras que se repiten, y entonces ahí hay una aliteración. Hay ese sonido que se repite muchas veces en palabras. Ahora, en el inciso C te dice que subrayes con color azul las sílabas que se repiten en el mismo verso. Por ejemplo, aquí, mira, aquí se repiten me y me. Aquí hay una aliteración porque se repite la sílaba en este verso dos veces. Así es que tú estando en tu poema, búscate todas esas sílabas que se repitan en cada verso. Recuerda que un verso es una línea. Mira, voy a leer un verso de este poema. Óyeme estas palabras que me salen ardiendo. Este es un verso. Así es que aquí voy a leer otro verso. Y que nadie diría si yo no las dijera. Este es otro verso. Entonces, tienes que subrayar con color azul todas esas sílabas que se repitan. Mira, aquí se repite en este verso la sílaba T y T. En este otro verso se repite la sílaba DA y DA. Así, del mismo modo, tú ve buscando en tu poema las sílabas que se repitan en cada verso para que encuentres la aliteración de las sílabas. Ahora nos vamos con el inciso D. Remarca con color naranja los sonidos que más se repiten en el mismo verso. Así es que yo marqué estos de color naranja que en este verso que está aquí, en esta línea, se repite mucho el sonido AS, AS, AS y AS. Mira, si lo leemos, sonaría así. Miro bailar las gotas del rocío en las hierbas. Así es que yo por eso marqué en naranja este, este sonido de estas letras. Por acá se repite en este verso mucho el sonido de la letra O. Mira, bajo el cielo del sur, el que te espera cuando aquí hay una aliteración con el sonido de la letra O. Así, del mismo modo, con el poema o los poemas que tú estés trabajando para realizar esta actividad, siguen los parámetros que dejaron en el ejercicio del poema Zapoteco, porque aquí te lo marca, que si tienes dudas, observa el trabajo realizado en la actividad anterior y así sigue los parámetros para que puedas realizar la actividad. Luego por acá te dice que los poetas también juegan con el lenguaje acomodando las palabras para que tengan cierto ritmo. A continuación verás en qué consisten. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video, visita la página oficial de mextrimaria.com.mx. Estando en ella, selecciona el botón de lista de videos y luego seleccionas el grado que estés cursando, ejemplo 4, cuarto grado, y luego verás las materias disponibles para que puedas tú hacer tu tarea, tus actividades o estudiar. En este momento tenemos disponibles matemáticas, español, ciencias naturales e historia, pero iremos aumentando. Selecciona la materia, ejemplo yo selecciono matemáticas, y me aparecen todos los videos disponibles. Te comunico que matemáticas ya lo tenemos todo contestado. Busca esa página que te dejaron de tarea, ejemplo la 73, y selecciona ese video para que mextrimaria te ayude a realizar tu tarea, a estudiar o tus actividades. Continuando entonces en la página 118, te dice que leas con atención los poemas que conseguiste si realiza la siguiente actividad. Así es que ahora me traigo este otro poema con el cual yo estoy trabajando. Tú debes de traerte tus poemas que previamente ya tienes. En el inciso A, te dice que en tu cuaderno reescribe una estrofa separando las sílabas de las palabras que componen los versos y que hagas esta separación, que lo hagas en qué? En una tabla. Así es que yo voy a seleccionar este, esta estrofa. De tu poema que tú tengas, selecciona una estrofa. Y luego haces una tabla similar a esta donde estén separadas cada palabra en qué? En sílabas, mira. Aquí dice me peina. Y aquí está separado, mira. Me peina. El viento. El viento. Los, los cabellos. Los separamos en sílabas. Ca-be-yos. Así, del mismo modo, cuando tú estés haciendo tu tabla, ve separando cada palabra en sílabas y la acomodas así, cada una. Y luego no olvides enumerar cuántas sílabas se formaron en ese párrafo. En mi caso, se formaron 10 columnas, mira. Uno, dos, tres, cuatro, hasta el 10. Después nos vamos al inciso B. Con ayuda de tu maestro, lee en voz alta los versos que copiaste para que identifiques las sílabas tónicas. Así es que, después de que lo leas, vas a identificar las sílabas tónicas. Resulta que la sílaba tónica es esa sílaba que suena más fuerte en la palabra. Mira, es aquella en donde se carga la voz, se pronuncia con mayor intensidad que las demás. Vamos a ver un ejemplo. Mira, aquí tenemos la palabra niña. Si lo separamos niñas, en sílabas sería niña. ¿Cuál de esas dos sílabas suena más fuerte? Ni. Entonces, ni es la sílaba tónica. Y ña sería la sílaba átona, que es la más suave. Tenemos la siguiente palabra, tolerancia. Si lo separamos en sílabas, quedaría to-le-ra-n-cia. La sílaba tónica es la más fuerte, la que suena más fuerte. Sería arán. Mira, lo leemos. To-le-ra-n-cia. Esta sería la sílaba tónica. También la sílaba tónica puede tener el acento o la tilde, como en este ejemplo, canción. Si lo separamos en sílaba, quedaría así, can-sión. Sión, es más, suena más fuerte, y esta sería la sílaba tónica. Por tal motivo, todas las demás sílabas que suenan suavecitas son sílabas átonas. Sabiendo esto, entonces vamos a hacer esta actividad. Vamos a identificar, como aquí te lo dicen, las sílabas tónicas. Después de que lo separaste, vas a identificar de cada palabra. Mira, aquí está la palabra peina. Peina. Pei viene siendo la sílaba tónica porque suena más fuerte. Mi siguiente palabra, viento, viento, bien, es la sílaba tónica porque suena más fuerte. Bien. To. La siguiente es, la palabra es cabello. La sílaba tónica es ve, porque suena más fuerte. Mira, cabellos. Ca. Y yos son las sílabas átonas porque suenan suave y ve es la sílaba tónica. Así, del mismo modo, vas a ir buscando de tu párrafo esas sílabas tónicas que suenan más fuerte. Mira, otro ejemplo sería como. co es la sílaba tónica o una. U es la sílaba tónica porque suena fuerte. Mano. Ma es la sílaba tónica. Aquí la palabra es maternal y la sílaba tónica es nal. Mira, ma-ter-nal. Si yo le pongo acá más fuerte el sonido sonaría así, ma-ter-nal. ¿Verdad que no es? La palabra correcta es ma-ter-nal. Así, del mismo modo, identifica cada una de las sílabas tónicas. Ahora, nos pasamos al inciso C. En el inciso C, vas a identificar si hay alguna regularidad en la aparición de las sílabas tónicas en los versos de la estrofa que tú estás trabajando o las estrofas que estén trabajando. Vamos a ver el ejemplo. En este ejemplo, si te das cuenta, aquí, cada, las que están de color azulito son sílabas tónicas. Mira, en la palabra hombre, on es la sílaba tónica porque suena más fuerte. O aquí, en la palabra versos, ver es la sílaba tónica porque suena más fuerte. O quiero, quie, es la sílaba tónica. Vamos a ver, entonces, cuál es la regularidad. La regularidad caería en qué columnas? En donde hay más sílabas tónicas. En este caso, caería en la columna dos porque aquí hay una, dos, tres, cuatro. También, en la columna cuatro y en la columna siete. Vamos a ver en mi tabla, en mi tabla de mi poema, cuál es la regularidad. Sería aquí, mira, en la columna uno porque hay dos veces la regularidad. Aquí no, solo hay uno, uno, uno. Aquí hay tres, aquí hay regularidad porque son las sílabas tónicas, aquí hay bastantes en esta columna número cinco y en la columna número nueve. Así, del mismo modo, identifica la regularidad en tu tabla. Pasamos al punto número cuatro. Te dice que observes la tabla anterior y respondan lo siguiente, ¿en qué número de sílaba de los versos suele caer la sílaba tónica? En este caso, basándonos en este ejemplo, resulta que cae en la columna dos, mira, aquí están las sílabas tónicas soy, don, tes y char, que es donde suena más fuerte la sílaba, en la cuatro y en la siete. Inciso B. ¿Qué pasaría con el ritmo del poema si la distribución de las sílabas tónicas fuera distinta? Imagínate que, en vez de darle la entonación fuerte en la palabra hombre, se la dieras a esta sílaba bre, ¿cómo sonaría? Hombre, hombre, ya no es hombre, ahora sería hombre. Así es que, de acuerdo a mi análisis, se perdería el ritmo y el sentido del poema, porque en vez de decir que es un hombre, estoy diciendo otra cosa bien diferente, esa sería mi respuesta. De acuerdo a tu análisis, será tu conclusión, tu respuesta. El ritmo en un poema está marcado por la alternancia entre las sílabas tónicas, que son las que suenan más fuerte, y las sílabas átonas, recuerda que son las suavecitas en los versos. Este ritmo resalta la musicalidad del poema. Vamos a analizar estos puntos que están aquí, bueno, estos recuadros color morado. Te dice que los artículos, recuerda que los artículos son él a los las, el artículo él y el artículo la, por ejemplo, cuando está en un poema que tú veas que diga el amanecer o la niña o la, la mar, etcétera, en estos artículos o también en las preposiciones de, o en la preposición en, y también en las conjunciones que, o en la conjunción ni, por ejemplo, que llegaras a encontrar en tu poema, una conjunción como ni, para cuando, xx, en todas estas que están marcadas de color verde, se te dice aquí que esas no se consideran como sílabas tónicas, para que lo tengas en cuenta. También te comentan que cuando una palabra termina con vocal y la siguiente inicia también con vocal, se unen al pronunciarla, por eso se ponen como una sola sílaba, aquí te ponen el ejemplo, mira, esta es y, y esta es la palabra que le sigues antes, pero aquí unieron estas dos porque resulta que su sonido es como vocal y inicia con una vocal, por eso se unen, yan, yan, tes. Punto número 5, mediante una lluvia de ideas, comenten sobre los siguientes aspectos y registren sus conclusiones en su cuaderno, así es que aquí en este punto número 5 vas a tener que hacer una lluvia de ideas de que, sobre el poema, aquí te dejo un ejemplo, mira, un poema tiene rima, musicalidad, ritmo, verso, pausa, sentimientos, tú sacas tu idea, tu lluvia de ideas de acuerdo como tú consideres, después de que sacas tu lluvia de ideas, vas a responder estas dos preguntas, inciso a, ¿cómo ayudan la musicalidad y el ritmo a recordar un poema? de acuerdo a esto que yo hice, puedo decirte que ayuda porque se da el mismo efecto de una qué, de una canción, solo sigues el ritmo, recuerda que un poema tiene ritmo, parecido a una canción, entonces te ayuda a recordarla porque el poema tiene ritmo y la musicalidad del poema para hacer qué, para que lo recuerdes, esta sería mi respuesta, inciso B, ¿qué es necesario hacer al leer un poema en voz alta para mantener su musicalidad y ritmo? Lo que yo hice o considero yo es respetar los signos de puntuación, es bien importante respetar los signos de puntuación en un poema, los acentos y el ritmo o la musicalidad y esta sería mi respuesta, de acuerdo a lo que tú analices, coloca tu respuesta en tu cuaderno y por acá nos dice que muchos poemas se han vuelto canciones, el poema yo soy un hombre sincero ha sido musicalizado con ritmo de son, bien amigos esto sería todo en este video, espero que te sirva la información, si es así te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, te invito a que te suscribas y que me regales ese like y bien importante dale click en la campana de las notificaciones y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito bye bye bye